¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Mira, estamos muy bien con tu trabajo, pero lamentablemente si tú no puedes arreglar la situación que tú tienes con tus papeles, no podemos contar contigo la empresa. ¡Corta! Muy bien Liz, muy bien, me gustó mucho tu trabajo. Mira, ya te llamaremos, ¿vale? Prometido. Gracias por venir. Próximo.